Muy buenas tardes a todos ustedes, mi nombre es Luis Carlos Molina, voy a cantar Lo Pasado Pasado de José José. Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, tengo la vida porque vivir, amo y me ama, ya nunca más estaré. Solo y triste otra vez el ayer, ya olvidé, ya olvidé, pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor. Vivo enamorado, hoy me he enamorado, qué feliz estoy. Vivo enamorado, ya tuve el pasado, ya le dije adiós. Oh, 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 oh. Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Gracias por tanto y tanto amor. Vivo enamorado, hoy me he enamorado, qué feliz estoy. Y a todo olvidado, ya todo olvidado, ya todo el pasado, ya le dije adiós. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Gracias.